no habiado con Spike Jumpsoft por supuesto y oh no muchos bien bueno ya 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 entonces estamos en el 14 no 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 recuerdo cuándo fue que tenemos que ir a ver pero vamos a continuar con con esto y eso que estoy grabando un poco tarde así que Supone que estamos en el segundo día, ¿no? No estoy seguro de que tengo que hacer, supongo que investigar, ¿no? Sí, quiero investigar la segunda idea, eso es lo que quiero, ¿no? Bueno, vamos a investigar la idea. Sí, ¿por qué no? Vamos a investigar la idea, digo yo, ¿no? No me siento de experiencia, muy bien. Y volví a mi habitación, ok. Volvimos. Vamos a pasar esto rápido, ¿vale? Para ir directamente a la historia, no me interesa mucho esto, pero vamos a ver. Sí, vamos a investigar una vez más. Y vamos al museo, ¿por qué no? No encontramos nada, llegamos a nivel 10. No sé qué es eso. Y no había nadie aquí, así que, bueno, volvemos a la habitación. No pasa nada. Es de noche ya. Parece que el tiempo va más rápido. Quizá sea porque hemos llegado a la isla. No encontré nada hoy, pero siempre hay un mañana. No me voy a rendir, esa es la parte más importante. Tomaré un descanso por hoy y trabajaremos, y trabajaré duro mañana. Ahora voy a dormir. La fatiga ha sido restaurada por uno. Ahí donde está mi puerta, ¿no? Ah, no, me confunde siempre eso. Oficialmente son las 7 am. Por favor, despierten... Digo, despierten todo el mundo. Espero que tengan un día vigoroso y cómodo. Ok. Y... Uuuuuh. Ha sido un largo día, ha sido un largo tiempo desde que me he levantado con esto, sentiéndome tan refrescada. O no debería estar... Eh... Vagueando por aquí cuando todavía estamos atrapados en esta isla. Eh... Quizá... Me estoy acostumbrando a vivir en esta isla. Eso puede ser problemático. Tengo que escapar de la isla. Y... Obtener mis memorias de vuelta. No importa... No importa que pase. I... Iré al comedor por el desayuno. Ay, Dios. Me cuesta, eh. Estoy... Ya medio floquito. Y... Seguimos bajando, ¿no? Supongo. Y... Seguimos bajando más. Ah, no. Eh... Acá ya está el comedor. Está aquí abajito nomás. Ok. A ver qué nos cuentan hoy. Voy a subir un poco más de volumen en el juego. Porque... Parece que escuchamos bajos. Y somos poquísimos hoy. Ah... Ah... Mira quién está aquí, Kokoro. Para. No me trates así. Y déjame ir. No. Pero... Si te vas de nuevo... Pero te irás de nuevo si lo hago. Solamente quiero ver contigo. Ya he explicado la razón por la que no puedo volverme cercano a ustedes. Dejen de tratarme como una niña. Eso es lo que digo, Teruya. Eso es cierto. Y... La mayoría de las personas piensan que los arcoíris solamente son siete colores pintados unos cerca de los otros. No puedo estar más de acuerdo. Debería haber una cierta cantidad de profundidad cuando hablamos de un arcoíris. Es desafortunado que solamente algunas personas conozcan esto. ¿Qué? ¿Qué están hablando? Buenos días todo el mundo. ¿Qué tipo de desastre está ocurriendo aquí? Ok. Ah, hola Sora. Buenos días. Estaba comiendo desayuno con Kokoro. Mi desayuno ya se ha acabado. Esta mujer no me está dejando irme. Hola Sora. Teruya y yo estamos teniendo una conversación muy profunda sobre el arcoíris. Ok. ¿Quieres unirnos? Ah, nunca esperé encontrar a alguien... A un compañerito tan entusiasta de los arcoíris por aquí, eh. No hay un montón de personas que entiendan la filosofía detrás de ellos. No sé de qué estás hablando, pero... Emma, deberías dejar a Kokoro irse. Y Teruya, parece que hablar te pone feliz, eh. Ah, no quiero hacerlo. Pero Kokoro ha estado huyendo cada vez que intento hablar con ella. Ah. Aprovecho para escapar. ¡Kokoro! Esa cara no la había visto nunca de Emma, eh. Oh, la he perdido mientras no prestaba atención. Emma. La investigación... Es mi prioridad ahora mismo. Hablaré contigo cuando tenga tiempo más tarde. Solamente espera un poco. Ok, gracias Kokoro y le lamento por mantener... Por... Sí, por haberte forzado hacia esto. Ah, no me importa tanto. Como mencioné antes, no estoy... No estoy evitándolos porque los odien. Verán... Los veo pronto. Escuchar a Kokoro decir eso, parece que tus esfuerzos no fueron en vano, Emma. ¿En vano? Estoy en serio con esto. De todas formas... ¿De qué están hablando ustedes dos? Ah, una discusión profunda sobre arcoiris. Teruya... Tiene bastante conocimiento sobre ellos, parece. Y... Realmente nos enganchamos a este tema. Estoy muy celoso de ti, Hiroha. Incluso tu nombre tiene arcoiris en el... Niji Rainbow. Ah, vale. Teruya... ¿Siempre fuiste tan brillante y feliz? ¿Estás seguro de que no te golpeas la cabeza o algo así? Sé que Hiroha siempre es así, pero verte a ti de esta manera es un poco sorprendente. Ey, 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 ey. Me solía llamar Teruya el Mood Maker cuando estaba en la Academia Hope Peak. Bueno, también... Bueno, también es porque no hay nadie de ellos aquí todavía y Hiroha parece estar bien conmigo. No soy tonto para... Andar bromeando... No soy tonto para andar bromeando por ahí cuando todo el mundo sospecha de mí. Sip. Personas como Nikkei. Desde su punto de vista no será fácil creer que alguien... Que hay... Desde su punto de vista no es fácil creer que alguien de la nada tenga amnesia. Ah, eres más considerado de lo que pensé Teruya. Poniendo tópicos tan complicados... De lado... Es bueno ver... Es bueno verte sonreír, te ves mucho más joven. Eh... Todavía sigo joven. Y... Bueno... Vi... Mi charla de arcoiris con Hiroha ha ido bien. Y ha sido... Y eso me ha ayudado un poco. Ah, yo también tuve mucha diversión. Hablemos juntos... Eh... Hablemos juntos de nuevo algún... Pronto. Aunque... Aún sigo pareciendo sospechoso. Aunque sigo pareciendo sospechoso. Quizá esto me ayude a acercarme un poco. Quizá... Este juego de asesinato... La confianza mutua es esencial para sobrevivir. Oh, parece que los otros están aquí. Habiendo llegado al comedor temprano... Fue capaz de descubrir la... El lado secreto de Teruya. Ah... Algunos confían en él. Y otros dudan de él. Esta persona llamada Teruya Autori... Fue la nueva semilla de la disputa... De la disputa que se construía en nosotros. Pero él mismo estaba aceptando esta situación seriamente. E incluso estaba intentando construir confianza con nosotros. Bien, ¿no? ¿Es realmente Teruya una persona sospechosa? Bueno... Él parecía como un chico inocente cuando estaba hablando con Hiroha hace un momento. Voy a subir un poco el volumen. Me acuerdo de dar cuenta que hay un sonido de interferencia. Espero que no esté molestando el video mucho. Bueno... Al mismo momento... Pero él está también buscando una forma de ayudarnos. De todas formas... Él dijo que no era fácil creer a alguien que de nada quise decir tener amnesia. ¿Pero por qué los otros me creyeron? ¿Quién exactamente? ¿Por qué? ¿No estaría en la misma situación que Teruya instantáneamente? ¿Dónde está mi memoria? Necesito descartar esos pensamientos e investigar. Quizá eso me ayude a averiguar si podemos escapar de aquí. Ok, pues... Investigar, ¿no? Sí, quiero investigar. A ver si... Pues... En el hiking trail, ¿no? A lo mejor aquí está Shinji o Yuki. No sabe. Sí, no había nada. Por supuesto. Medio de experiencia, wow. Ah, mira, está Shinji. Un, dos, un, dos. Shinji, ¿qué estás haciendo? Wow, qué sorpresa. Hola, Sor. ¿Estás ejercitándote? Sí, intento escalar la montaña cada día para entrenar y... Y he hecho mi meta. Eso debe ser bastante difícil. ¿Realmente vas a llegar a la cima? Yo no tengo suficiente energía para ir... A tan arriba. Así que investiga por mí, por favor. Por supuesto. Puedo hacer multitarea investigando y ejercitándome. Bueno, entonces... Iré arriba y... Y... Ten cuidado bajándose ahora. Ok. Bien. Bueno, pues... Vamos a investigar de nuevo. Vamos al templo... A lo mejor está ahí roja por aquí, miren. Ajá. No había nada aquí. No había nada acá. Genial. Bueno, pues... Voy a jatear. Para que no. Sí. Sí. Quiero dormir. Sí. La fatiga ha sido restaurada por... No. Muy bien. Curioso. Curioso. Es de noche. Es de noche. Ah... Serrara. ¿Qué estás haciendo? Más de vuelta a tu vida, ¿eh? Oh, es Setsuka. Yo también estoy a punto de hacer eso. Eh... Fui al... 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 Al baño un momento. Ah... Iba a... Iba a dar un pequeño viaje al baño. ¿Me acompañarías? Eh... Bueno. Ah... Ya sabía. ¿Sabes? Le hice una pequeña trampa a Yoru... Ah... Una... Una pequeña... Broma a Yoruco durante la investigación. Tu reacción fue ahora. ¿Ah? Espera Setsuka. ¿Escuchaste algo? ¿Ah? ¿Qué sonido? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sniff, Sniff. No llores, hermana. No hay nada de por qué llorar. Estoy contigo. Pero Kanade, ¿no estás sola? Yo... Yo quiero llevarme bien con todo el mundo. Pero no puedo... No puedo... No puedo... Ni siquiera sé quién es el vacío. Y yo... Yo no sé exactamente qué hacer. Deja de llorar, hermana. Lo estás haciendo bien. No estás haciendo nada mal. Hibiki, Chan y Kanade-chan... ¿Vienen... Del baño? Hibiki... No estaba llorando. Ella dijo que quería llevarse bien con nosotros de nuevo. ¿Qué debemos hacer, Setsuka? ¿Deberíamos hablarle para que se sienta feliz... Mejor ahora? No, Rara. Déjame esto a mí. Puedes ir a tu habitación. Voy... Hablaré con las gemelas. Pero... ¿Qué? ¿Qué pasa, Rara? ¿No puedes confiar en tu hermano mayor? No te preocupes. No tengo nada... Tengo algo en mente. Si lo dices... Bueno... Te dejaré a Hibiki aquí. Ok. ¿Seetsuka? Muy bien. Intento revisar las cosas. Espero que... Que pueda. Hibiki... Justo como pensé durante la investigación. Ella se estaba sintiendo sola. Pero puede entender sus sentimientos. A pesar de que... Pero puede entender sus sentimientos. A pesar de que no seamos antiguos allá afuera. Nuestro miedo a los vacíos... El miedo a los vacíos aún... Nos... 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 Nos atrae. Hibiki está actuando normal. Ella no está siendo débil. No sé qué planea Setsuka. Pero espero que todo acabe bien. Ah, ya. Bueno, a dormir, ¿no? Supongo. Bueno. Pues vamos a dormir. Y en la mañana siguiente, con suerte, Hibiki se une al grupo, ¿no? Si Hibiki y Canel se unen al grupo, seguramente estaremos más animados. Ellas eran las más... Las más... ¿Cómo se llama? Las más felices. Las más... Las más vida-vida... Entre nosotros. El lado... Debil de Hibiki. Y pensar que Setsuka haría algo sobre ello. Me llenó con esperanza. Que quizá... En algún momento... Volviéramos a llevarnos bien con... Cana de Hibiki con una hora de 10. Ok. Vámonos. A ver. Bueno, se hizo la idea de nuevo. Estás pasando rápido. Qué cosas, ¿no? Uficialmente, señor ZM. Despierten todo el mundo. Espero que tengan un día vigoroso y cómodo. Muy bien. Muy bien. Ok. Eh... Después de... De oír el... Eh... El anuncio me lo creo. Abre mis ojos. Eh... Ha hecho a Setsuka algo para... Ah... Se me ha arreglado el Setsuka para resolverlo. Ni siquiera pude tener un buen... Un buen sueño por el anuncio. Supongo que lo averiguaré una vez llegue al comedor. No hay nadie. Ah, no. Sí. Hiroha, Yoruko, Emma. Pero no está Setsuka. Sí. Actuando. Actuar. Sí. Pienso que... Tiene que ver algo... Tiene que... Pienso que tiene que estar conectado con la psicología. Tío. Porque necesitas actuar... Como otra personalidad que tú mismo. Yo hago un montón de preparativos antes de que la cámara empiece a... A grabar. Sí. Ahí es donde la psicología entra en... En... En cámara. Ah... No... Eh... Podemos no tener una... Una conversación no tan difícil de entender. Eh... Esta mañana, por favor. ¿Por qué? Si... Si... Es un tópico interesante. Y tampoco es tan difícil de entender. ¿En serio? Supongo que eres un... Mucho más inteligente que yo. Eres mucho más inteligente de lo que... De lo que pareces, Yoruko. ¿Inteligente de lo que me veo? Eh... Realmente me veo... Como... Realmente me veo como una persona estúpida. Buenos días a todo el mundo. Ah, Sora. Buenos días. Eh... Kokoro. Pareces bastante habladora hoy. No realmente. El desayuno era necesario. Y además... Si no le respondo... Va a seguir molestándome más. Eh... He averiguado... He averiguado que es muchísimo más eficiente si le respondo... O como... Si le respondo en vez de... Evitarlo. Y por supuesto. No estoy con ustedes todavía. Tan pronto como termine mi... 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 Desayuno miré. Así que no se preocupe. Pero parecías tener diversión mientras hablabas. A pesar de que estás diciendo. No estaba... No estaba teniendo diversión. Estoy tan... Celiosa de la inteligencia de Kokoro. Incluso me he rendido en estudiar hace mucho tiempo. Estudiar puede ser un poco... Estudiar puede ser divertido si... Lo haces bien. Y si... Y si te saltas a estudiar es porque te estás en Hope's Peak. Y... Probablemente entres en problemas. Estaré bien. El departamento de artes... No requiere... Un... Una buena... Habilidad escolar. De todas formas. Ah... Que... Que confianza tan deses... De... 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 Desespe... No sé. Al contrario a esperanza. Desesperanzadora. No. Por cierto. Sé que estoy... Sé que llevo un poco tarde. Pero... Setsuka y los chicos no están aquí. Ah... Setsuka. Ella dijo que tenía algunas cosas que hacer esta mañana. Así que seguramente está comiendo separadamente. Ella dijo que no nos preocupemos por ella de todas formas. Y por los chicos no estoy seguro. ¿Ah? Vi a Setsuka y los chicos yéndose... Yéndose... Saliendo... Saliendo de allí. Setsuka y los chicos. Y... ¿Qué... ¿Qué planean hacer? ¿Quizá... Estar relacionado a las gemelas? ¿Las gemelas? ¿Qué pasa con ellas? Bueno... Vi a Hibiki jugando en el baño la noche pasada. Ella estaba diciendo que estaba sola, asustada de que quería estar con nosotros. Pero por los miembros del vacío yo ya no sabía qué hacer. ¿Hibiki realmente sintió eso? A pesar... Yo pensaba que nos odiaba. Pero Hibiki dijo que ella era la única que confiaba a Kanade. Kanade estaba a su lado. Pero no creo que ella era la motivación para convencer a Hibiki de todas formas. De todas formas... Setsuka dijo que ella haría algo sobre ello. Después de que la vi... Después de que la vi. Ah... Así que ella quizá... Ah... Quizá es por eso que ha juntado a todos los chicos. Para hacer una especie de preparación. Si vamos a preparar algo... No es mejor si... No es mejor si lo hacemos juntos. Me siento un poco mal si me dejan afuera. Es Setsuka. Seguramente tiene un plan. Confiamos en ella. Estaba esperando que el desayuno sea... Tan vivido... Muy... O sea... Que se sienta vivo junto a Hibiki y Kanade aquí. Pero Setsuka no era... Mmm... Pero Setsuka era el que estaba aprendiendo las cosas. Así que... Supongo que tenía que ser consciente en la palabra de Yoruko. Supongo que debería investigar de todas formas. Aunque estoy muy preocupado por Setsuka... Es... Es lo que tengo que hacer por ahora. Ok. Supongo que podría investigar... Supongo que... En... En la idea. A lo mejor por aquí está Setsuka. Con su orden. O Shinji o Yuki. Me cuentan algo. Ah, pues no está Emma. Emma, ¿qué estás haciendo en un lugar como este? Sora, ¿estás investigando? Sí. Pienso que... Que la idea es un poco muy gran... Es... Muy grande como para investigarla sola. Cierto. Toma mucho tiempo investigar una sola casa. Sora, ¿no piensas que esta idea se ve como una película? Oh, ¿como la de Kyoko? ¿Queda quieto? Ah... Bueno... Yo he... Grabado ahí... Antes. La... La aldea... Era... Era bastante similar a esta. Es bastante... Preciosa. Sora, si escapamos de esta isla a... A salvo. ¿Por qué no vamos a esa aldea? Tengo un montón de... De... ¿Cómo se llama? De propiedades ahí. Así que podemos ir gratis. Suena bien para mí. Suena bien por mí. Travejamos juntos y escapemos de... Y escapemos de alguna forma. Ok. Entonces investigamos duro. Oh, ya. Muy bien. Muy bien. Hemos investigado ahí. Nos encontramos con Nemba. Cosa que no esperaba, pero bueno. Eh... Lo que quiero ver es... Sora. Lo que quiero ver es... No. Le voy a fatigar, pero no importa. Si fatigo creo que me mandan a dormir obligatoriamente, ¿no? Bueno, voy a la exhibición, ¿no? A lo mejor me encuentro Yoruco. Eso que quiero. Ah, creo que he encontrado algo. Ah... 500 Crow Cards. Muy bien. Muy bien. Ah, he encontrado algo. ¿Otra cosa más? Ah, ya. Un... Un... Un Hot 7. Está bien. Muy bien. Esto salió... Bien. Si hubiera encontrado a una persona hubiera sido perfecto de la investigación, ¿sabes? Eh... Ah, una notificación de chat. Yo quería dormir, pero bueno. Chicos. Setsuka parece... Parece querer decirle algo a alguien. Oh. Mi... 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 Mi error, mi error. Eh... ¿Pone todo el mundo venir al templo? Hay un evento especial para todo el mundo. ¿Un... Un evento especial? Me pregunto qué es. Debería ir al templo. Bueno, aquí estamos todos. No vinieron las gemelas cuando... Creo que el evento es de ellas. Ah, todo el mundo está aquí. Gracias por venir. Setsuka y los otros chicos... ¿Qué estaban haciendo todo el día? Eh... Setsuka nos preguntó... Nos... Nos preguntó si podríamos evitar de armar un... Un lugar. Así que... Le estuvimos ayudando. ¿Un stage? ¿Un stage o un... Un escenario? Ah, ya veo. Así que... Hay un montón de... De... Aparatos electrónicos de sonido por aquí. Ahí me... Ahí me alarga la atención. Eh... Quería hacer esto por mi cuenta y hacerle una sorpresa. Pero necesitaba un montón de poder... De poder de hombre. Así que... Le pregunté a algunos hombres que quedaron... Que... Que me... Asistieron a una mano. Y me asistieron a una mano. La fiesta de la vez pasada... Y ahora esto... Parece que... Te gusta sorprender a la gente, Setsuka. Eh... Siéntete libre de preguntar... Por ayuda si... Si necesitas... Fuerza. Si... Si necesitas la fuerza cruda. Y... ¿Este escenario para qué es? Eh... ¿Alguien va a... A cantar en él? Es obvio. Es obvio. No hay... No hay nadie más aquí que las gemelas que pueden... Hacer un escenario y cantar. ¿Las gemelas? Pero ellas ni siquiera no... Ellas ni siquiera nos hablan. Porque no confían en nosotros. Bueno... Le dije a ella que no... Le dije a ella que ellas no iban a venir. Pero... Insistió. Solo espera y mira. La hermana mayor... Tiene mucho que ver con esto. Déjame... O sea... Déjame decirle. A ver... Veamos. La audiencia está aquí. Y lo único que queda es... Que el evento principal llegue. Estoy seguro de que... Les dejé un mensaje. Bueno... Creo que las oportunidades de que vengan... Son cercanas a Nanado. Kokoro... ¿Viniste? Si... No... Si... Si es cierto. ¿No dijiste que no ibas a... A juntarte con nosotros siendo... Ya que no eras parte del grupo? No... No puedes ver que Emma me está... Arrastrando. Ella me trajo aquí porque se supone que esto iba a ser importante. Así que... Debe pensar... En mí como su amigo. No lo digas así. Somos amigos. No lo somos. Koko... Has... Has... Dijiste que las oportunidades de que las gemelas vinieran eran cercanas a cero, ¿no? ¿Por qué piensas eso? Uy, Dios. Solo porque... He oído que es... He oído que de Sora y Hibiki... Eh... Porque he oído que de Sora... He oído de Sora que Hibiki se encuentra sola. Pero no atendería este evento... Pero yo no atendería este evento si fuera ella. Hibiki no confía en nosotros aún. Ella sola... Ella está... Ella está confundida sobre qué debe hacer. ¿Piensas que aún así ella vendría? ¿Nosotros? Ella no confía en ustedes aún. Se incluyó, ¿no? Como se incluyó y dijo... Ah, claro. Le está afectando, ¿no? Y se avergonzó porque dijo... En nosotros. Se está contando como parte del grupo. Nosotros, ¿eh? Ella todavía no confía en ustedes. De ninguna manera. Me sentiría muy mal si todo el trabajo que hicimos fue para nada. Te lo dije, Setsuka. Ellos no van a venir. Es... Ha sido... Ha tardado desde que... No. Espera. Miren allí. Hola a todo el mundo. ¿Quién era la cantante? ¿Hibiki o Kanabe? Kanabe era la guitarrista. La cantante era Hibiki, ¿no? Bueno, se viene miniatura. Eso es lo importante. Miniatura. Hola a todo el mundo. Ah, Hibiki, Kanabe. Así que finalmente llegaron. Dulzuras. Hibiki, Kanabe. Hemos armado todo esto para... Y hemos hablado todo esto ayer y hace un momento, ¿cierto? Así que... ¿Así que qué? ¿Para qué? ¿Para qué es este concierto? ¿Quieren que... ¿Quieren matarnos mientras estamos distraídas? ¿Vacíos ustedes? Hermano mayor. Eso... Es... No, Hibiki. Te dije la noche pasada que estábamos esperando para que vinieras a unirtenos. Sé que estás todavía preocupada por esto de los vacíos. Sí. Quizá alguno de nosotros sea un vacío. Pero algunos de nosotros... Y alguno de nosotros no puede dormir por ello. Pero... Es por eso que estamos... Es por eso que... Es por eso que estamos estando juntos. Es por eso que estamos juntos. A cualquiera que... ¿A quién importa quién sea un vacío? Podemos olvidarnos de ello y solamente llevarnos juntos los unos a los otros. Parece que los vacíos no están felices con mi... Tampoco... Parece que los vacíos tampoco están felices con Mikado. Y no han habido asesinatos por una semana ahora. Mientras más fuertes se hagan nuestras... Nuestros lazos... Más débil se hará... Más débil se hará la amenaza de los vacíos y la muerte con ello. Hibiki, quiero que sepas eso. No... Llevarme bien con alguien... Que es... Llevarme bien con alguien que seguramente sea un asesino. ¿Estás loca o qué? Estás... Eres igual que Mikado. Algo mal está... Algo mal está en tu cabeza. ¿Ves? Como te lo dije. Así que... Dejemos de perder tiempo... Eh... ¡Ey! ¡Nikei! ¡Cállate! Ok, ok. Lo lamento. Hibiki... Otanokoji... ¿Qué pasa Shinji? Creo que ella está llamando por su nombre completo. Fui yo el que decidió... Poner... Eh... Esta acción en marcha. Nosotros siguieron mi idea. Así que si quieres dejar... Así que si quieres soltar tu ira hacia alguien... Por favor, das hacia mí. Y Viki... Te preguntaré una cosa. ¿Por qué viniste? Realmente... Llegaste solo... Llegaste solamente para soltarnos... Insultos? Perdón. Para soltarnos... Solo insultos? No. Puedes ser honesto ahora. Viki... Sé cómo te sientes. No eres alguien que simplemente puede... Soltaría insultos a la persona... A cualquier persona sin ninguna buena razón. No sabes eso. Lo sé. Sé realmente que... Si tú... Lo sé. Y si tú realmente no confiaras en nosotros... No estarías usando esos... Nicknames. Como lo estás haciendo ahora mismo. O... Hablando de eso... Hibiki... Usaba nicknames para Hajime... Después del... Juicio escolar, ¿cierto? Ah... Hablando de eso... Hibiki dejó de usar nicknames... Después de que... Después de... Eh... A Hajime después del juicio, ¿no? Ella solía llamarlo Haji... Antes de ello. Pero... Pero... Aún así puedes llamarnos por nuestros apodos, ¿cierto? No voy a decir nicknames. Pero aún así puedes llamarnos por nuestros nicknames, ¿cierto? Eso significa que... No nos odias por completo en tu mente. ¿No? Bueno... Setsuka y... Y Big Bro fueron los que llegaron con esta idea. Como su... Como su... Como su... Como su... Mayor... Me gustaría decir que el conflicto... Definitivo... Hace que las personas se unen. Que ellos se unan. No he estado con ustedes por mucho tiempo, pero... Sé que están preocupados por la actitud... Por la actitud... Sobre la... Sobre la actitud que... Que... He armado hasta ahora. Pero no se preocupen por ello. Ah... Pero yo... Y Viki... Miniatura... 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 Deja de ser así, Viki. Como... Como Shin dijo. Está bien ser... Está bien ser honesta contigo misma. Pero... Pero... ¿De qué tienes miedo? El hecho de... ¿De qué... ¿De qué tienes miedo? ¿Del hecho de que seamos vacíos? ¿De cómo actuaste... De cómo actuaste con nosotros después del juicio? En vez de preocuparte por eso... ¿No sirve mejor si intentas lo mejor para... Para hacer lo que quieres? Zuka... ¿Pero está bien? ¿Qué pasa si... Morimos por esto? Sabemos... Todos sabemos que estamos expuestos al peligro por... Después de la muerte de Yuri. Pero si no hacemos nada... Los resultados serán los mismos. Será mejor si seguimos cooperando. ¿No dices? ¿No dices? ¿No crees eso? Tenemos... Kana... Viki... Necesitemos ayuda. Así que por favor... Denos su mano. So... So... Ua... So supongo que es... Que está soyozando, ¿no? Porque... No se llama Zetsuka o algo, ¿no? Así que no... Está bien. Después de eso... Entendimos que... Ah, no. Después de eso nos quedamos viendo a... Ay... Chicos, yo... Yo solamente quiero ser amigos de nuevo. Por favor... Estar solo... Estar solo... Estar solo me da miedo. Y es... Es muy solitario. Ahora... Ahora estamos hablando. Ahora nos entendemos. Por supuesto... Preferimos... 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 Por... Por supuesto... Nosotros... Preferimos estar... Llevarnos bien con todo el mundo que dudar de nosotros. Lamento. 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 Fui... Fui muy cabezota. Y gracias. Después de que Ri muriera... No... No tenía nada... Más que... Cosas malas que decir. Pero aún así todos creyeron en mí. No. Después de que Ri muriera... Solamente les dije cosas malas. Pero aún así confiaron en mí. No todo el mundo. Mr. Reporter... Nick... Eh... Empecé a hablar en inglés. No todo el mundo. El señor... Reportero... Nick... Estaba aquí diciendo... Estaba diciendo aquí pura tontería. Pero... Aún así... Eh... El dirigió estar... Junto a nosotros. Bueno... Perdóname princesa. Quiero decir. O sea... Supongo que no puedo... No puedo... No puedo... Ponerme... No puedo ponerme... Quejado cuando todo el mundo se está disculpando tan sinceramente. Zuka especialmente. Incluyendo esa vez... Esa vez en la fiesta. Me ayudaste... Ya me has ayudado dos veces. Realmente... No puedo agradecerle lo suficiente. No te preocupes. Solamente estoy ayudando a un amigo. Bueno... ¿Alguna objeción para que las gemelas se nos unan? No. Eso pensaba. Bueno... Esto va a hacer... Esto va a hacer que las cosas se aviven más. Bueno... No hay ninguna razón para objetar, ¿cierto? Tan pura y honesta. Qué emoción tan maravillosa. Definitivamente está... Definitivamente está... Definitivamente es pedacentero ver cómo expresas ese tipo de emociones. Canale... Estás bien con esto también, ¿cierto? Ah, sí. Por supuesto. Uy, canale. Uy, canale. Así que... Con todo esto... Con todo esto... Con todo esto sellado... ¿Podemos ver el concierto? ¿Concierto? No actúes como si nadie lo supiera. Setsuka te debió haber dicho. ¿Por qué no...? ¿Por qué piensas que iríamos en tanto problema solamente para armar un... Un... Esto... Para armar un escenario? ¿Por qué piensas que haría tanto problema para armar un escenario? Yiki, Kana, les gusta cantar, ¿cierto? ¿Por qué? Como una celebración que de ahora... Como una celebración que ahora... Como una celebración que ahora... Que ahora están con nosotros... Muéstrenos... Muéstrenos un... Una performance... Una performance de su banda. A... Melody Rhythm. Es... Melody Rhythm. Además... ¿Realmente estamos haciendo esto? Pensé que era una broma. Bueno... El hecho de que estén aquí no significa de que aceptaron la oferta de Setsuka. Bueno... Supongo así, pero es... Es muy... Es muy... Es muy repentino todo. Ah... Quiero oírte cantar también. Yo también. Para pensar que... Llegaría a ver... Para pensar que llegaría a estar con vida para ver un concierto de Melody Rhythm. Es un sueño hecho realidad. Pero... No hemos preparado ninguna... Vamos... ¿En serio? No es como si... Es como si... Es como si fuera a propósito que estuviese... Abregonzada así. Sí, todo el mundo te quiere. O sea... Todo el mundo quiere verte. Es una buena famosa, eh. Yo también soy curioso. Ah... Supongo que... Ah... Supongo... Supongo que no pueden... No pueden... Aguantar... No pueden no aguantar vernos en mis conciertos, eh. Entonces tendré que hacer esto. Esa es nuestra Hidiki. Si ese es el caso... Entonces... Tocaré tan fuerte... Que se volverán adictos a nuestra canción. Las cosas van a ponerse locas esta noche. Ah... Eh... Hacer... Hacer esto... En la noche es un poco... Demasiado. La puerta de mano crucero se puede cerrar. Canade, cantemos. Eh... Pero hermana... Esto es... Tan repentino... Ah... ¿Acaso estabas...? El momento. Estás embar... Estás avergonzada. No te preocupes. Si las dos cantamos juntas... No hay que tener miedo a nada. Ah... Bueno... Si... ¿Soy yo? ¿O acaso... El carácter de Hidiki ha cambiado un poco? Si... Cantar. Bien, cantemos. Esa es mi pequeña hermana. ¿Están listos todo el mundo? Ah, yo... Eh... Hidiki me ha caído muy bien. Este cambio me ha gustado mucho. En especial porque le estoy metiendo ganas en la percusión también. Que bonito. Bueno... Estábamos listos hace tiempo. Así que solamente necesitan subir al escenario. ¿Por qué sigues arruinando el ambiente de esa forma? Malditos... Ah... La violencia está en contra de las reglas escolares. Como el plan de Setsuka funcionó, las gemelas finalmente se unieron a nuestro grupo una vez más. La atmósfera vuelve a ser... Vuelve a ser como era el primer día de la primera isla. Todo el mundo estaba emocionado. El ambiente tan vivo que continuó mientras Hidiki y Kana estaban haciendo y estaban preparándose para el concierto. Que bonito. Me gustó mucho este... Este avance del personaje. Supongo que todo funcionó bien, Setsuka. Sí. Es un adivio de que estas dos están de vuelta con nosotros. Y que son ellas mismas. ¿Estabas calculando todo esto para preparar este concierto? Bueno, no exactamente. Eh... Mira... Eh... Vixis... Aquí... Tuvo una buena intuición. Así que cuando... Fui... Supongo que se... Hablaba como bien en tercera versión, ¿no? Así que cuando fui con ello inmediatamente se me... Se me vino a la cabeza... Que esto podría ir muy bien. ¿Qué tal si usas esa buena intuición para... Sacarnos de esta isla entonces? Oh... No eres un... Oh... ¿No eres un... Alguien de fiestas? Supongo que es... Habilidad... Habilidad psicológica, ¿sabes? Eh... Kokoro... ¿Vas a estar para el concierto? No tendrías que ser... No odias lugares... Horridosos. El corazón de Hibiki es bastante puro... Está en un estado bastante puro ahora mismo. Y estoy bastante feliz de... Contemplar tales emociones. Y... Me gusta la música también. La música puede ser usada para relajar nuestros corazones después de todo. Dices eso, pero en realidad estás... Estás avergonzada y quieres estar junto con nosotros, ¿cierto? Ajá... No es así. Están hablando como si me entendieran. ¡Paren! Ah... Todo el mundo está tan callado. ¡Ah! Todo el mundo callado. Está comenzando. ¡Ey todo el mundo! ¿Pueden oírme? ¿Si? Yuki siempre fue así. Gracias por su... Gracias por su apoyo tan apasionado. De... Les haremos... Les haremos el favor de escuchar una canción que aún no siga lanzada. Presentadme el concierto... Presentadme el primer concierto de Melodary Rhythm. Prepárense para... Nuestra primera canción. Ya, ya, ya. Sweet Pretty. Te imaginas que tiene... Te imaginas que sí sonó? ¡Ah! ¡Esto es bellísimo! ¡Esto es bellísimo! ¡Esto es bellísimo! заво packed. iyebmaimeimeimeimeimeimeimeimeime yesin. Vaya que hierve... Aunque me metan copy. ¡No me importa! En un restaurante... Plusikk säger... ...Splusikandiren... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cerca de la última canción, nos dimos cuenta de nuestros alrededores y empezamos a bailar. Esto es asombroso. Esto es asombroso. Hibiki Kanade, Dios mío. Esto me ha hecho a mí también feliz. Y ese era Melody Rhythm. Muchas gracias. Gracias. Wow, Melody Rhythm. Yuki, ¿podrías calmarte un segundo? Asombroso. Esas son mis lindas bebitas. Ah... Todavía tengo... Tengo... Tengo escalofríos del concierto. Y ponerlo en palabras. Bueno... Es como decir una broma al lado. Ha sido... Ha sido... Tan... Ha pasado tanto tiempo desequipado. Esto... Estoy bastante emocionado. ¿No estás demasiado emocionado, señor Teruya? Por favor, no saltes a... No... No... No destruyas tus alrededores. Especialmente cuando estás bloqueando el camino. Eres demasiado alto. ¿Qué es esto? ¿Qué... ¿Qué pasa con ese sonido? Oh... ¡Ay! ¿Qué... ¿Qué estás haciendo aquí, señor? Puedo escucharlos desde el monocrucero, ¿ok? ¿Podrían de...? ¿Podrían no matar este acto y hacerlo tan loco? Eres el único loco aquí. Nadie... Nadie te preguntó así que lárgate. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado porque estaba teniendo mucha diversión. Ni que es tu turno de... No me di ni cuenta de cuánto tiempo estaba... Estaba... Había pasado de... Por la diversión que tuve. Bueno... Eh... Ni que es tu turno de ser un pesado. Ah... Esta es una permicia. La banda... Esta es una permicia. Ah... Esta es una... Esta es una buena permicia. La banda del... La banda del siglo a un medio del represento. Así es una entrevista. Por supuesto... ¿Qué? ¿Qué pasa con ese cambio repentino? ¿No se supone que estabas... Fuh... Funfuñando antes del concierto? Verás... Esto es totalmente diferente. No puedo solamente dejar pasar un concierto tan asombroso en este lugar sin entrevistar a las estrellas, ¿sabes? Todo el mundo, que está, todo el mundo, no está dándome cuenta de tiempo, pero no hay mucho tiempo, no queda mucho hasta que sea la hora nocturna, ¿cierto? Así que es mejor que empecemos a movernos. Espera, solamente una entrevista más. Así que ustedes dos se mostraron un espectáculo fantástico y fue completamente increíble la sinergia entre ustedes dos. ¿Cuál es su secreto? Bueno, practicamos cada día y cada noche, pero no somos como cualquier otra gemela. Somos las dos como una. Si estamos en ritmo, entonces podemos tocar sin ningún margen de error. Si podemos tocar en un margen... Si estamos en el mismo ritmo, podemos tocar en el margen de error de 0,0001 segundo. ¿Eso no es correcto, Canane? Ah, sí. Ya veo, ya veo, ya veo. Así que el hecho de que sean gemelas es un factor crucial. Esta es una muy buena premisa. Eres imparable. Bueno, como Shin dijo, es mejor que nos movamos antes de que sea tarde. Deben estar bromeando. Volvemos al Mundo Crucero tan pronto como se acaba la entrevista de Nikkei. Podemos limpiar el escenario mañana. Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿qué pasa con una repetición? Eh, supongo que es imposible. ¿De qué estás hablando? ¡No! Ah, eso fue tan divertido. ¿Ah? ¿Qué pasa, señor Tolvia? Eh, ¿alguno de ustedes ha visto a Kokoro? Eh, ¿dónde se ha ido? ¿Koko? Es verdad, Koko estaba aquí también. Koko odia los lugares ruidosos, así que quizá volcó. Ah, eso sí. Eh, buscaré por ella. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Koko? ¿No está aquí Koko? Y estaba desde el inicio. Es que para pensar, para creer eso. Ahora, ahora, sí, ahora está desaparecida. Y estaba abrazándola por todo el concierto. Pero me emocioné y la dejé ir. Bueno, supongo que si no está aquí, se habrá ido el monocrucero. Es casi de noche, así que supongo que se habrá ido a dormir. ¿Qué haces tú aquí? ¡Bravo! ¡Qué escenario tan magnífico! ¡Kanade y Hibiki! Definitivamente se merecen el título de definitivos. De definitivas. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿De dónde llegaste? ¿De dónde llegó esta cosa? Por favor, no me trates como un monstruo. ¿Por qué me salió la voz de español? Por favor, no me trates como un monstruo. No me empiezo a hablar. Por favor, no me trates como un monstruo. Mi corazón es de Bahía. Mi corazón dedicado ya está muy herido. Al cabo, ¿por qué tú y Shabai están uníndose a nosotros de nada? Estábamos de buen humor y ahora se muestran. ¿Por qué no se pierden? Bueno, lo mismo de siempre. Pero siento que no... Pero siento que no debemos preocuparnos sobre mí ahora mismo. ¿A qué te refieres? No. Es una broma. Chicos, por favor, Kokoro está... Teruya, ¿qué pasa? Kokoro está en el piso. ¡No! Nos vemos en el siguiente episodio. Porque este episodio tiene que ser feliz. No tiene que agarrar en tragedia. Así que nos vemos. ¡Chao!